Para Opción Sanpedreña, el gran logro del primer año de gobierno tras la moción de censura ha sido poner en su sitio al Partido Socialista para que hiciese frente, ha destacado la formación, a los compromisos adquiridos durante la primera mitad de esta legislatura como socios de gobierno en la etapa del tripartito. Dos años trabajando con ello, codo con codo, para realizar una serie de obras aquí y siempre poniendo situaciones, excusas y tal. Y en escasos meses, cuando ya en este caso se sabe que va, por ejemplo, el tema del ambulatorio, cuando se sabe que ya van a caer, pues aparece dinero para un ambulatorio. De forma que próximamente comenzarán las obras del Centro de Salud para San Pedro Alcántara, ya se encuentra construida la pasarela peatonal en la carretera de Ronda y se ha dado, ha apuntado Osorio, un primer paso como la licitación de la redacción del proyecto para disponer de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria. Eso sí, según la formación sanpedreña, se podría haber dado mucho antes porque todo estaba listo y por maldad ha recriminado Osorio al PSOE, ha priorizado el Centro de las Chapas. Otra de las cuestiones que ha valorado OSP ha sido la entrada en funcionamiento del reglamento de distritos, que ha posibilitado a la tenencia ejecutar las competencias delegadas por el Ayuntamiento y disponer de mayor autonomía económica. Eso nos llevará a nosotros a tener un presupuesto mucho más acorde a las necesidades, porque, como bien digo, se va a hacer desde los propios distritos, desde los propios sectores del deporte, de la discapacidad, de la cultura, del turismo, de todo. Además, OSP pone de relieve que de cara al presupuesto de 2019 se fomenta la participación ciudadana y política a través de las propuestas que se pueden presentar en el marco de las mesas sectoriales de los distritos.